Un buque español llegó hoy al puerto de nuestra ciudad. Trajo carga que está relacionada con el parque eólico que tiene en desarrollo la empresa Capsa de Comodoro Rivavé. Se espera otra embarcación similar también con un cargamento para la misma empresa. Ingresó un buque proveniente de España, se llama Lomandí, perdón, el nombre es Gelestad. Es un buque de banderas Marshall, tiene 138 metros de eslora y trae los componentes para un parque eólico de la firma Capsa. La empresa, el fabricante, el tecnólogo es Boeing en asociación con Enercom. Es un proyecto que se va a desarrollar muy cerca de la ciudad, en zonas cerca de Diadema. Tiene previsto nueve molinos eólicos. Se está dando en el puerto en este momento que estamos trabajando en nuestra máxima capacidad operativa de almacenaje porque estamos en este momento trabajando con dos proyectos de manera simultánea que es el proyecto de Manantiales Verde y PF y el proyecto de Capsa también en materia de energía eólica. Son dos tecnólogos, unas bestas, el otro es Boeing y el puerto está en un momento de mucha actividad. Ahora estamos nosotros haciendo la segunda etapa que es la pavimentación de un predio de almacenaje, una nueva plazoleta de cargas y estamos también con trabajos de cajerías, aguas, cloacas en todo el ingreso al puerto. Así que estamos con muchas actividades y bueno, y esto es bueno. Y se espera, tiene como objetivo que en 2018 Argentina pueda llegar al 20% de producción de energía renovable. Esto se va a desarrollar en gran medida en la Patagonia. Se estima hasta este año una inversión de 2.000 millones de dólares que están destinados a la Patagonia en la construcción de estos parques eólicos. También la ley prevé que el 30% de los componentes sean de fabricación en Argentina y en este momento se está trabajando también en parques industriales que están haciendo parte de los componentes. Gracias. 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 Gracias.